La presidenta de RTA, Rosario Lufrán, la escuchamos. Asumió hace horas, la subimos a un avión y se vino para acá. Así que le quiero agradecer, Valeria, por compartir esto. Nació esa idea de ponerle Kino a la radio el mismo día de su muerte. Porque se nos fue físicamente, pero está vivo en todos nosotros y nosotras. Y se hizo mucho camino para llegar acá. ¿Qué cosas más se pueden decir de Kino que no se hayan dicho, que no hayamos escuchado hace instantes? ¡Qué difícil! Kino tenía una empatía muy inusual. Era un profundo humanista. Y un visionario que puso temas como la ecología, como la lucha de las mujeres, como la desigualdad, el gran flagelo de la humanidad, sobre estos personajes maravillosos. Desde esta nena, él, que creo que siempre mantuvo su alma de niño. Y simplemente voy a contar una anécdota. Alguna vez dijo Daniel Divinsky que tiene que ver con que una niña de 13 años le escribió una carta. Él no tenía secretario, contestaba sus cartas. Y la niña, yo creo que muy enojada, le decía, ¿por qué dejó de dibujar a Mafalda? Y entonces Kino le dijo, con lectores como vos, nunca va a desaparecer Mafalda, sin lugar a dudas. Pero también le explicó que la dibujó durante 10 años y le preguntaba, imaginate si vos desde los 3 hasta los 13 que tenés hoy hubieses hecho todos los días lo mismo. ¿Hubieses sido capaz de eso? Vivir, le dijo Kino en esa carta, es ir cambiando. Y la vida, querramos o no, nos cambia. Lo que no cambia es la pasión. Lo que no cambia son las palabras que Kino puso en sus personajes. Lo que no cambian son sus preguntas, porque todavía no le encontramos respuesta. Por eso Kino es provincial, Kino es universal, pero hoy más que nunca, Kino es nacional. Muchísimas gracias. Así es, entonces, la palabra de Rosario Lufrano, presidenta de RTA, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Y claro que sí, ahora es nacional, justamente también haciendo referencia a que Radio Nacional, en este caso de la provincia de Mendoza, recibirá o está bautizada ya con el nombre de Kino, este creador de Mafalda, entre otros personajes, y además también de Impacto Global. Escuchamos a la secretaria de medios. Estaba convencido de venir acá después de apenas unos días de haber asumido una empresa tan inesperada como ser secretaria de medios, encima ser la primera mujer secretaria de medios de la Nación. Lo cual me sube la vara de una manera inusitada. Y por eso creo que era muy importante estar acá. Primero porque Kino marcó mi vida, como la de muchos de nosotros, por cuestiones generacionales, quizás. Odio ser autorreferencial. Como soy periodista me parece que nada peor que la autorreferencialidad, pero la verdad es que uno no puede no ser autorreferencial al hablar de Kino. Mi padre es mendocino, mi padre nació en esta provincia, en 1930, apenas dos años antes que Kino, mi padre aún vive en Buenos Aires, y una de las cosas que me pidió cuando vine para acá fue caminar por las calles que él caminaba y tomar un café en la calle San Martín. Y cuando le dije que iba a venir a ver cómo se había puesto de pie una radio nacional que marcó también mi vida, porque es el primer medio en el que trabajé como periodista, me dijo, ah, bueno, justo Kino, y a vos te decíamos Mafaldita. Y a muchas chicas de mi generación y de las que vinieron, orgullosamente hemos sido Mafalditas, ojalá muchas Mafalditas más sigan transitando por nuestro universo, y estaría orgullosa de seguir siendo Mafaldita, ojalá algo de Mafalda quede en mí, y algo de todo lo que Kino nos dejó. Es muy emocionante estar acá, no tengo mucho más para decir de todo lo que se ha dicho, como uno va a hablar después de ese rato. Y además está Rep acá, o sea, no hay mucho para... Rosario dijo todo, Alejandro dijo todo, Mariana dijo todo, la familia de Kino, me emocionó mucho lo que dijiste, porque qué orgullo estar acá, no me lo merezco, la verdad que no me lo merezco, y odio ser otro referencial, de nuevo digo, pero esta universalidad de este tipo, miren las figuras que han pasado por acá, y que han expresado tan bien lo que significa un Kino en nuestra vida, un humanista profundo, que ha retratado el pasado, el presente, el futuro, claramente el tipo se adelantó tanto, tanto a su tiempo, y eso me llena de orgullo, veíamos las fotos, veíamos los murales, veíamos las frases de él y sobre él, y claramente es un tipo que se adelantó a su época muchas décadas, y cuyo legado no es solo contemporáneo, va a seguir por muchos y muchos años más, como el de los grandes artistas, que va mucho más allá de su tiempo, y ojalá todos esos personajes que nos marcaron la infancia, la adolescencia, y la verdad que tengo que reconocer que sigo leyendo a Mafalda de tanto en tanto, y muchos de sus cuadritos y sus... me los sé de memoria, hay montones que me sé de memoria, y mi preferido es el del padre en la playa, diciéndole al que está al lado, el señor es médico, eso es inolvidable, esas cosas que nos dejó Kino en la memoria, que nos marcó y que nos significó y nos significa, esos sentidos que le dio Kino a nuestra existencia, a nuestra vida, que nos ha atravesado, atraviesan también lo que nos ha pasado durante estos años, durante este tiempo, donde se ha intentado destruir a estos medios públicos, y que con tanto orgullo, quienes hemos trabajado en esta casa, mirá, me resulta interesante poder pensar que yo tenía 19, 20 años cuando empecé a trabajar como periodista, y mi primera casa fue Radio Nacional, y lo sigo, y lo sigue siendo, tengo 54 y lo sigue siendo, entonces Mariana, yo te agradezco tanto, y bueno, ni que hablar a Alejandro y a Rosario, sobre todo que me dijo, bueno, te vas a tener que subir un avión, yo asumí hace 48 horas, tengo los líos, pero no, estar acá es muy importante, mucho más importante, que cualquier papel que uno tenga que firmar, porque el valor y el significado, significante de lo que implica esto de estar aquí, para mí va a ser un recuerdo para toda mi vida, más allá de estar en el nombrecito de una placa, que me emociona también, pero me da hasta vergüenza, no existen las placas, lo interesante es la obra del ser humano, lo que nos deja a todos, y lo que implica que este auditorio, hoy vuelva a cobrar vida, porque los auditorios de las radios nacionales, son los lugares por donde han pasado nuestros artistas, nuestros periodistas, nuestra gente del mundo de la cultura, donde hemos escuchado radioteatros, donde hemos sido partícipes de conciertos, y yo soy porteña, pero he vivido cuatro años en Tucumán, y he vivido los cuatro años del macrismo, en los cuales se intentó sacarle a la radio nacional de Tucumán, el nombre de nuestra querida Mercedes Sosa, otro personaje tan universal como Quino, y fue una lucha de muchos, que llevamos adelante en insistir, para que el macrismo no le saque el Mercedes Sosa, a la radio nacional de Tucumán, parecía como, como, quitaron el cartel como se quita, me da mucha bronca, como se quita algo, como se quita un papel o algo sin importancia, y le dimos pelea, y Mercedes Sosa volvió a donde tenía que estar, y que Quino está aquí hoy, y Mercedes seguramente deben estar riéndose ahí arriba, cantando, o tomando vino, implica que tenemos que seguir defendiendo los valores de ellos, los valores que ellos nos dejaron, los sentidos que ellos nos construyeron, que nos atraviesan a todos, y uno de los sentidos más cabales y más profundos, es defender a nuestros medios públicos, hablábamos con Rosario hace un rato recién, de la importancia de soñar, y soñar grande, y pensar en todo lo que nos falta en los medios públicos, y darnos que ese sueño se convierta en concreciones, de que nuestros medios públicos sean cada día más grandes, empezando por los fierros de nuestros transmisores, las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras, que han hecho tanto, hay que reconocer eso también, no olvidarnos, estamos viviendo los últimos tiempos, ojalá de esta catástrofe, que nos ha atravesado estos casi de dos años, un poco más de año y medio, que ya estamos viviendo, y que va a seguir, lamentablemente por un tiempo más, pero entonces hay que agradecerle doble, triple, cuatro veces a las trabajadoras y trabajadoras de nuestros medios públicos, que en esta pandemia han podido ejercer el rol que le caben a nuestros medios, que es el de informar, el de llegar a todos los rincones de nuestro país, a todos los rincones de nuestra Argentina, expresando lo que los argentinos somos, y el derecho de todos nosotras y nosotros a estar informados con la verdad más cercana posible, teniendo en cuenta lo que los medios hegemónicos quieren borrar. Gracias de nuevo Mariana, gracias Rosario por haberme convencido, y estoy profundamente emocionada, orgullosa y casi a punto de, soy dura para llorar, pero casi, y gracias a mi viejo por haberme dejado un poco de Mendoza en la sangre, y a Quino por haberme hecho un poquito, un poco, un poquito, bastante, una mafaldita de nuestro tiempo. Muchas gracias. Homenajes, reflexiones, semblanzas, en torno a la figura de Quino, el padre de Mafalda, escuchábamos primero la palabra de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, y luego de la secretaria de medios y comunicación públicos, Valeria Zappelsochny, recordemos entonces, un año del fallecimiento de Quino, había nacido allí, en Mendoza, y Radio Nacional Mendoza recibe ahora el nombre de Quino. Vamos a un corte, luego más información.